bienvenidos a todos hoy vamos a estar viendo un tutorial sobre diferentes cortes de frutas para garnish antes que nada quiero comentarles que los cortes que vamos a ver son cortes clásicos para diferentes tipos de cócteles aunque seguramente encuentren muchísimos tipos más algunos más extravagantes que otros mi estilo de garnish es un poco más conservador para los que me preguntan cómo juego con las decoraciones mi recomendación es ser prolijos no muy exagerados a mí particularmente no me gustan los árboles muy elaborado pero eso no quita que no puedan desarrollar una forma de un dragón y ponerlo de arriba de una cristalería lo que yo les voy a enseñar es qué tipo de garnish podemos utilizar que aparte son ágiles para nuestro servicio tengamos en cuenta que las decoraciones los garnish tenemos que tenerlos preparados de antemano a la hora de un servicio si no podemos estar perdiendo tiempo armando nuestra decoración en el momento del servicio ya que este tipo de cosas llevan una preparación previa no está bueno tener que estar cortando las distintas frutas para hacer un garnish en el momento estaríamos perdiendo tiempo vital en el servicio todo el garnish que vayamos a sacar tiene que estar cortado antes de comenzar nuestro servicio para comenzar vamos a necesitar una tabla plástica como ésta puede ser más chica color blanca o verde tengan en cuenta que una tabla plástica es más limpia que una de madera ya que cuando vamos haciendo diferentes cortes la tabla se va rajando y al ser de madera pueden quedar restos de agua y eso ahí se va a ir formando hongos una tabla plástica es mucho más fácil de lavar y evitamos este tipo de problemas para ser buenos y correctos garnish es conveniente tener un cuchillo bien afilado en este caso tengo una cuchilla cerámica pero pueden utilizar cualquier otra de acero inoxidable tiene que estar bien afilada para poder hacer cortes precisos y evitar que nosotros nos cortemos por intentar cortar forzando viendo que una cuchilla esté desafilada nos podemos lastimar una cuchilla bien afilada es la que no te lastima otro tipo de cuchillo que voy a utilizar es uno pequeño para cortes tal vez más precisos si también bien afilado para evitar lastimarnos otra opción y muy fácil de conseguir porque tal vez la tengamos en casa es un cuchillo tipo serrucho que podemos utilizarlo para hacer distintos tipos de corte otra herramienta que está muy buena tener para extraer pieles ya sea de cítricos en general o distinto tipo de frutas son los pelapapas algunos son horizontales otros son verticales están buenos porque nos permiten hacer una extracción de la piel con mayor precisión una de las cosas que podemos tener para ayudarnos a armar algunos garnish un poco más complejos son los palitos de brochet o los escarbadientes nos van a ayudar a combinar diferentes tipos de frutas por ejemplo una cereza con una naranja vamos a arrancar con los diferentes cortes para frutas empezar vamos a arrancar con un limón este tipo de cortes se pueden utilizar también para limas pomelos naranjas o cualquier otra fruta para empezar vamos a tomar un cuchillo como dijimos bien afilado vamos a retirar los polos los polos son las partes de cada punta que tiene nuestro cítrico nuestra fruta en este caso el limón retiramos los polos nos van a quedar esto así una vez que tenemos este corte hecho vamos con la primer tipo de decoración que podemos obtener una rodaja tomamos nuestra fruta de esta manera y vamos a cortar una rodaja entera fina tengan en cuenta que esta rodaja no es ni muy fina ni muy gruesa y es ideal para colocar sobre los bordes de nuestras cristalerías si quisiéramos obtener medias rodajas de limón lo que vamos a hacer en vez de cortar rodajas entera cortaremos primero el limón o nuestra fruta a la mitad y luego cada mitad al medio vamos a ver ahora cómo cortar un octavo de esta fruta comenzamos retirando los polos realizamos el mismo corte al medio y esta vez lo que vamos a hacer es cortar esta mitad a la mitad lo que nos quedó ahora es un cuarto de limón pero si este cuarto lo cortamos a la mitad nos queda un octavo en este caso de limón si vemos que tenemos alguna imperfección como esta en el corte lo único que tenemos que hacer es emprolijar de esta manera acá tenemos listo nuestro octavo de limón si la fruta fuera más grande y los octavos nos quedaran demasiado grandes lo que tenemos que hacer es cortarlo en 16 agos por ejemplo a los pomelos vamos ahora a una naranja que también podemos hacerle todos estos tipos de cortes que mencionamos recién pero ahora vamos a jugar con las pieles para comenzar retiramos los polos y para retirar una piel correcta podemos utilizar un cuchillo yendo de polo a polo y acá tenemos una piel perfectamente cortada fíjense que no lastimamos a la fruta y ahora vamos a ver qué hacemos con esto si tenemos un pelapapa este proceso es un poco más fácil presionamos sobre uno de los polos y vamos bajando de esta manera para emprolijar este tipo de cortes podemos utilizar un cuchillo un poco más pequeño y retirar los excesos de los bordes de la piel recuerden que este tipo de excesos podemos utilizarlos para hacer algún almíbar cítrico otro tipo de garnish que podemos hacer es este que haremos a continuación vamos a hacer diferentes cortes de forma paralela vamos a ver vamos a ver vamos a ver Otra forma de pelar nuestros cítricos es por los lados, haciendo una circunferencia de esta manera. De esta manera tenemos una piel mucha más larga. Este tipo de corte nos permite hacer con esta piel entera. También teniendo este tipo de cortes, lo que podemos hacer es emprolijar. Y sacar lo que se llama un twist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que podemos aplicarlo a distintos tipos de frutas, manzanas, pepinos, como dijimos, pomelos, naranjas, limas, limón. El primer corte que habíamos realizado era el de la tira de la naranja, que la vamos a utilizar siempre para perfumar. Exprimimos directamente de esta manera sobre la copa, perfumando, para que largue los aceites esenciales que se encuentran sobre la piel. Los cortes de limones, limas, naranjas, podemos utilizarlos de esta manera para decorar. Si prefieren usar un octavo, van a tener que hacer un corte en diagonal por adentro para poner en la copa de esta manera. O de esta otra manera. También podemos decorar con algunos garnish un poco más complejos, como este. O con un twist de limón, de esta manera. Pueden realizar un garnish combinado con una cereza y una fruta como limón o naranja, de esta manera. Para formar una banderita. O combinarlo con un twist de esta manera para que quede algo más completo. Existen muchos tipos de decoraciones. También podemos utilizar ramas de menta, romero, tomillo, tallos de ananá, triángulos de ananá, ramas de canela, estrellas de anís. Las formas de decorar un cóctel son infinitas. Siempre va a estar dado por su imaginación. Así que los invito a que hagan sus propios garnish y luego me comenten cuáles son los que más les gustan. Nos vemos en el próximo video.